Lento Vienes con el poder del sol, las voces elegidas y las palabras necesarias, los trasfogueros de la democracia, del canto y de la música, de la amistad y el conocimiento, esos que se construyen con empeño y una pizca de sabiduría. Siempre hay un lugar más, en la rueda virtual de BCP Sol, Arrimate, los lunes y miércoles y los viernes, en programas especiales también, de 20 a 22. Vienes con el poder del sol, los trasfogueros, llevando hacia la mañana, la chispa para un incendio, de qué árbol será su leña, para encerrar tanto silencio, que arroyos le habrán contado.